Una de las mejores cosas que podemos hacer es prevenir el abuso sexual infantil, proteger a nuestros hijos con todo nuestro corazón. Estamos en una sociedad que ha pervertido el uso de la sexualidad humana. Hoy se dice que el sexo es para el placer, que se puede hacer como quieras, cuando quieras, donde quieras, que el fin último es tener placer, pasártela bien, usa un condón y ya está. Pero esto ya sabemos que es una mentira. Es una mentira que da lugar a muchas cosas, como por ejemplo, la trata de blancas, la pederastia, el incesto, el adulterio, la infidelidad, los hijos que nacen fuera del matrimonio. Todo esto tiene un mismo origen, el desorden, en el uso de la sexualidad humana. Hoy nadie habla de una virtud bellísima que es la virtud de la castidad, que de ninguna manera es represión como nos lo han querido vender. No, la castidad es autodominio por amor. La castidad es la virtud que protege, como una muralla poderosa, de la infidelidad, de la falta de amor. Protege de lo que más nos duele. Humanamente hablando, ¿no te duele la infidelidad? Humanamente hablando, ¿no te desgaja el corazón saber que tu hijo fue abusado? En una ocasión una señora me decía que su hija le acababa de confesar, 10 añitos tiene, que su abuelito la tocaba de una manera fea, le hacía sentir muy mal. Y esta madre llorando me decía, yo no sé qué hacer ahora porque eso que mi padre está haciendo con mi hija, lo hizo conmigo, lo hizo conmigo. Pero, ¿tú sabes lo que eso significa? Todo esto nos desgarra el alma porque no estamos viviendo en orden la sexualidad, porque no estamos hablando de lo que hay que hablar hoy más que nunca, castidad, autodominio por amor. Yo manejo mi cuerpo, no él a mí. Yo no tengo una necesidad irrenunciable. No, 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 la sexualidad humana no es necesidad, sino apetito, apetito. Y un apetito se gobierna. En el origen necesitamos volver al orden en el uso de la sexualidad humana. Esto es muy importante. Ahora, ya está en este momento la situación, ¿qué voy a hacer? Esta mamita que me decía, ¿qué hago cuando mi hija me acaba de decir esto? Recomendación. Lo primero, lo primero es decir a tu hija que cuenta contigo o a tu hijo. La mayor parte de los abusos se dan en mujercitas. Más del 80% son en nenas, pero también los hay en hombres, que son terribles, devastadores, que afectan tu vida emocional de por vida. Por supuesto que todo tiene solución y más cuando confiamos en el poder de Dios. Dios hace milagros. Sin embargo, de que es muy difícil, es muy difícil, muy difícil superarlo. Y sin Dios, bueno, yo te diría que es imposible. Con Dios he visto milagros. Creo en ellos, los propongo y los promuevo porque lo creo. Pero, ¿qué hacer? Ya tu hija te está diciendo esto. Bueno, lo primero es que ella se tiene que sentir hiperprotegida por ti. Tú le crees, porque algunos padres dudan. Algunos padres le dicen, es tu culpa. Pues, ¿tú qué has hecho? Ninguna de esta reacción conviene. Lo que hay que hacer primero que nada es creer. Mi amor, yo estoy contigo. Pídeme ayuda siempre que lo necesites. Si no quieres volver a estar con él, yo voy a ver qué hago, pero no te vuelvo a dejar con él. Porque algunas dicen, pues, no nos queda de otra. Tú te vas con él porque yo no tengo quien te cuide. No, 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 mamita linda. Nada es más importante que la integridad de tu hijo, de tu hija. Nada es más importante. Si tienes que dejar un trabajo, una persona, si tienes que dejar lo que tengas que dejar, déjalo. Hay mujeres que no dejan al novio y están diciéndole a sus hijos que están usándolos, abusándolos, que los están mirando de una forma fea. Y las mamás muchas veces dejan a los hijos y no dejan al novio. Error gravísimo. Primero están nuestros hijos. Por ellos lo que sea necesario. Y lo primero es que deben sentir tu amor y tu protección. Deben sentir que tú les crees, que tú quieres lo mejor para ellos, que cuentan contigo. Mi vida, yo estoy contigo. ¿Cómo te sentiste? Platicar mucho. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te puedo ayudar? Y que tu hijo cuente contigo. Eso es lo primerísimo. Ya después, si ves oportuno propio, hablarás con la persona. Normalmente la persona lo va a negar. Esa es la reacción. Claro que no, pero ¿cómo te la crees? Es que te están mirando la cara. Es que te dijo. Te lo van a negar. Pero tú tienes que decir, bueno, yo estoy enterada. Quiero que sepas que mi hijo cuenta con absoluta protección de mi parte. Y que no puedo saber una sola vez que te acercas a él. Pero es que es mentira. Es que te están engañando. Bueno, por lo pronto, mentira o no, yo voy a proteger a mi hijo. Esa es mi convicción y eso es lo que voy a hacer. Así es que más te vale que yo no sepa a qué te acercas. O sea, de verdad, proteger a tu hijo es prioritario. Es lo más importante. Y platicar mucho sobre esto. Buscar ayuda, claro. Hay centros que ayudan en valorar. Tenemos a Claudia, una de nuestras asesoras, que es especialista en abuso sexual infantil. Que a ti como adulto te puede hablar de lo que a ti te pasó y te puede ayudar a resolver esto. O a ti como niño, pequeñito, joven o familiar de alguien que lo está sufriendo puede tener toda la orientación necesaria. Claudita pertenece a una asociación civil que te recomiendo mucho. Se llama Protegerte es mi compromiso. Y esta asociación se dedica justo a apoyar en casos de abuso sexual infantil. Entonces, puede llamarle. Y yo creo que Rebe, tienes el teléfono de Claudis. Claudia Novo, 33-35-07-67-75. Lo vamos a repetir. Este es el teléfono celular de Claudia Novo, que pertenece a Protegerte es mi compromiso. Y que en Valora atiende con especialidad estos temas. 33-35-07-67-75. Lo primero, papá y mamá, es creerle al hijo. Difícilmente hay engaño en este tipo de problemas. Difícilmente puede darse algún caso al lado de que así sea, pero es muy difícil. Lo primero que hay que hacer es creerles. Ahora, si tienen un cierto lenguaje, si juegan ciertos juegos como muy obsesivamente, tocándose sus genitales y demás, hay que preguntarse qué puede estar pasando atrás. Si ya alguien le presentó al menos pornografía, y eso ya es abuso. Abuso no quiere decir un acto sexual completo, no. Puede ser desde solamente presentarle material inapropiado para su edad, ya eso es abusar de tu hijo y tener muchísimo cuidado con esto. Entonces, algo que nos sirve mucho para la prevención es hablar mucho en casa. Siempre platicar, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué viviste? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo está tu amiguito? Estarnos enterando los otros días a día, ¿cómo lo vivimos? Los papás a veces trabajamos todo el día y no ven a sus hijos los papás. Yo tuve la fortuna de poder estar con ellos cuando fueron creciendo, y yo creo y recomiendo como la mejor opción, estar con los hijos, compartir con ellos, dejar de ganar un sueldito extra, vale la pena. Vale la pena. Lo recomiendo. Y en la medida de tus posibilidades, mamá que pueda quedarse con sus hijos en casa, hágalo. En la medida de tus posibilidades. Después tendrás oportunidad de hacer más cosas. Yo recuerdo que a mí me decían, te vas a volver obsoleta, mira cuánto estudiaste para que estés cambiando pañales, y muchas cosas que me decían. Pero sabes, ser mamá de tiempo completo no es cambiar pañales, como otros lo ven. Esto ya ha sido un poco la cultura del feminismo radical, que nos hace sentir tontas y esclavas si somos esposas y madres. Pero es una mentira. Se necesita la mamá en casa. Se necesita la mamá. Si está en tus posibilidades, date espacio para compartir con tus hijos y estar con ellos. Y todos los días, recogerlos en la escuela, platicar cómo les fue, estar enterada de su día a día, cualquier cosita que te llame la atención, investigar, indagar, profundizar. ¿Por qué no te llevas con este maestro? ¿Qué pasó con aquella compañerita o compañero? Estar pendientes, platicar muchísimo, es parte esencial de lo que debemos hacer para prevenir el abuso sexual infantil. Ahora, si sabemos de alguien que ya objetivamente está demostrado que ha abusado, no solo una vez, sino varias veces, es importante que las leyes intervengan. Una ayuda psicológica para él o para esta persona, también la mayor parte de los abusadores son hombres, más o menos dicen un 88% contra 12% de abusadoras mujeres, pero la gran mayoría son hombres. Hay algo detrás, sí, necesitan ayuda psiquiátrica, también terapéutica, hay que tratarlos como seres humanos, sí. Pero si esto se ha repetido en varias personas, hay que denunciar, hay que denunciar. Fíjate, en Estados Unidos hablan de un castigo físico muy fuerte que se llama castración química. No hacen una castración anatómica, pero químicamente bloquean esta capacidad del cuerpo de este hombre para ir adelante con más abusos. En Estados Unidos hay muchas cortes que han definido que esto no se cura y que no hay más que castración química para evitar que la persona siga haciendo daño. Se ha hablado de todo esto, sin tomar definiciones, pero se ha hablado de todo esto de forma muy seria. Y sí, mientras una persona no tenga consecuencias en sus actos, esto se llama impunidad, no aprende, no aprende. Entonces, tiene que haber consecuencias. Si no fuesen legales, a lo mejor sí emocionales, a lo mejor de espacio en la familia, decirle a él, yo te quiero, quiero a lo mejor para ti, pero tú necesitas ayuda. Mientras no la tomes, no puedes estar cerca de los niños. Vamos a vivir separados hasta que yo vea que estás tomando un tratamiento serio. Por ejemplo, todo el amor, toda la protección para los niños y expresarles qué es la sexualidad, cómo esa persona hizo un mal uso de su sexualidad y cómo ellos deben ser sanados con tu compañía, con tu apoyo y también viniendo a estos especialistas como Claudia Novo, de quien te hablé hace un momento. Entonces, vamos a regresar con más.